Para acá Cunchas, no te hagas goche. ¿Cómo te voy? Mañana va a ser para ti huevo en el gato. Oye, déjela ahí pues, y me voy a parar. ¡Oh! Ay, mierda. Ya pasa, Cunchas. Por acá camino, Cunchas. Ay, va a ir. No, 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 no. No, 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 ni tú también. Ay, tú sabes Cunchas, madre. ¡Negro! ¡Negro! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pues ya llevaste a su aviso, idiota! ¡Ya iba a rodar por... ¡Cácalo! ¡Ay, carcita! ¡Has visto grúa! ¡Eso está bien! ¡Vamos, ven! ¡Vien! 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 ¡Vamos, ven! ¡Vien! 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 ¡No, no, 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 no! Pues ahí va ahogado. ... ¡Jóven, ahí! ¡Vien! ¡Dejen que descanse, un ratito! ¡No, no, no! ¡Oye, поэтому, debemos! ¡Ay, bien! ¡Cácalo! ¡Ven, que descanse, un ratito! ¡Reven! ¡Mué, vamos, cá shore! ¡Suscríbete al canal!